Me parece a mí poder expresar quienes estamos acá, nuestro posicionamiento en relación a la propuesta de un concejal de reemplazar el nombre de Pueblos Originarios por el nombre de Julio Argentino Roca. Nosotros entendemos, cuando digo nosotros digo una infinidad de organizaciones, de colectivos y de gente común de Concordia, que entendemos que es un retroceso enorme para la memoria colectiva, para la historia, para la conciencia, el hecho de volver a ponerle, en principio sin ninguna necesidad, reeditar un debate que nosotros creíamos saldado ya por el 2008 cuando se reemplaza el nombre de Julio Argentino Roca por el de Pueblos Originarios. Y creemos que esto es una terrible vuelta atrás. Yo personalmente como profe de historia y como persona interesada en la historia entiendo que Roca fue el responsable de un genocidio, no el único, pero el principal responsable y me parece increíble que se vuelva a pensar en reincidir con esta idea después de que las comunidades en su momento, de los pueblos originarios, un historiador extraordinario como Osvaldo Bayer, y toda una comunidad en su momento se manifestó y planteó la necesidad de colocarle el nombre de Pueblos Originarios. Así que bueno, de eso vamos a hablar, eso vamos a compartir, vamos a debatirlo, vamos a intercambiar ideas en relación a eso. No, totalmente. Yo creo que es una afrenta a los derechos indígenas, es una afrenta a la ciudadanía, es una afrenta a toda la memoria histórica, el intentar reponer el nombre de un genocida, ¿no es cierto?, nuestra avenida costanera de los pueblos originarios, una costanera que ha sufrido una catástrofe hace muy poco tiempo, es decir, que estuvo en un Dada, con mucha gente sufriendo por las evacuaciones, en una ciudad, en una provincia, en un país donde el embate del neoliberalismo, de la no garantía, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales a la alimentación, a la vivienda, la afrenta a la educación, digo, es parte de todo una política, una embestida contra los sectores populares, los sectores históricamente que han sido discriminados, discriminadas, y también constituye de alguna manera una provocación a la ciudadanía para reeditar, como decía Juan Menoni, ¿no es cierto?, un debate que creíamos al lado, pero con una valoración muy peligrosa, ¿no es cierto?, porque habla de valorar a los verdaderos próceres, tacha como de desculturización, todo el proceso de reconocimiento, de autorreconocimiento, de la memoria indígena, ¿no es cierto?, que hemos atravesado, entonces digo, son distintos aspectos que nos generan mucha preocupación en todos los sentidos. Tenezco a la comunidad de Itú, el pueblo nació en Charrúa, somos pertenecientes a un pueblo originario que preexiste a la construcción de los estados nacionales, hoy en día nos convoca esta tentativa y proyecto de cambiar el nombre de la avenida de los pueblos originarios, por el nombre del genocida Julio Argentino Roca. No es casualidad que yo esté acá, porque soy la que estuve acompañando a Osvaldo Bayer a inaugurar esta avenida con el nombre de pueblos originarios en el 2008. Nos parece importantísimo poder generar estos espacios de debate, de resistencia, porque consideramos que es una tentativa a nuestros derechos como pueblos originarios.